A ver, papuchos y mamuchas, mis amiguinijillos, todos disculpen por el ruido que se filtre de la calle, los camiones, carros, disculpen si es que pues tengo alguno que otro contratiempo, problema, porque no estoy en mi misma casa, esta laptop es más lenta que la computadora que solía tener, pero ya bueno, espero que me entiendan. ¿Qué pasa con esta señorita la cual se hace llamar Lola o Soy Relinda? Pues esta señorita de 1240 seguidores en Twitter, que si le damos clic al enlace de su Instagram, vendría a ser ella, 2002 seguidores, ¿sí? Es esta señorita, pues bien, ¿qué pasa con ella? Ya, tendríamos que ver muchos de sus tuits y este sería, ¿no? La fuente del cataclismo o algo por el estilo, ya. Solamente esto es para darles contexto, aquí por lo que veo, pues va a participar en un torneo, como quien dice, pues se dedica a jugar también, ¿no? O entre otras cosas, ¿no? Ya, atención, llega el mundial más esperado por todo, barrioche unido, copa sedonia, a continuación los cruces, este es un citado, ¿sí? Porque esta es otra cuenta. Pues aquí vemos los versos, la copa, bla, 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 esto es como para dar contexto porque hasta da pereza ver todo esto, ¿no? Un versus aquí entre personajes que no sé aquí quiénes diablos serán, las estadísticas, ¿no? De quién va ganando en esos versos. Y aquí, esto, pues, Soy Relinda es la chica, este, pues, otro mansito, ¿no? Hola, me llamo Teo y me gusta la música, la película, bla, 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 ya, 246 seguidores. Ella es Lula. Pues bien, ella ha citado este, pues, ese tuit, pero acompañado de esto, si me votan, filtro los chats que tuve con Dalas, soy mujer de palabra. Si me votan, pues me refiero a la competencia, ¿no? A los versos que se está haciendo por votaciones, algo por el estilo, como les digo, no es como quien dice lo más relevante, sino que está cachanga. O sea, pues, ¿qué dicen estos chats? Que como ven, está todo, pues, censurado, ¿no? Prácticamente la gran mayoría. Aparentemente, muestra aquí al Dalas, ¿no? Su check, ¿no? De cuenta verificada. Que claro, obviamente, yo sé que los, que los chats se pueden trucar. No estoy dando esto, por cierto. Solamente estoy mostrando lo que ella está mostrando. ¿En qué le pregunta su edad? Aquí, pues, ella está respondiendo. No se ve, no se ve en absoluto lo que le contesta. Solamente, pues, aquí como que estaría respondiendo a ello, ¿no? Acá, algo del horóscopo. ¿Qué podríamos pensar? Que supuestamente este Dalas, y no digo el de la original, porque no sabemos. Le estaría dando una opinión o un comentario de algo que no creen en los horóscopos, quizá. Porque ustedes saben que Dalas no cree, pues, en la astrología ni nada de esas cosas. Pues bien, veamos el otro. Pero, puede que sí. ¿Qué buscas tú en un hombre cuando los buscas? Si le pregunta, puede que sí, ¿qué buscas tú en un hombre cuando los buscas? Yo asumo que si fuese el Dalas auténtico, ya le hubiese preguntado si es que le gustan los hombres o las mujeres. ¿Por qué? Porque hoy en día, pues, es muy normal que encuentres gente bi, pues, ¿no? ¿Y por qué lo digo tan bien? Porque tendríamos que... Porque tendríamos que irnos a este video, en el que también una chica, pues, habló de Dalas diciendo que tenía chats en el que él le pedía trío. Y en este video, Dalas dice que normalmente pregunta si, o sea, si está hablando con una chica, le pregunta si es que le gustan las mujeres o los hombres, ¿no? Ya, volvamos, volvamos a esto. Por eso es que yo, yo pienso, yo pienso que ya le debe haber hecho esa pregunta o puede haberle hecho esa pregunta. Pues, ¿no? Puede que sí, ¿qué buscas tú en un hombre cuando los buscas? Y aquí le contesta, le contesta, aquí no se ve nada, 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 nada. ¿Caíste yo? ¿Cómo caíste? ¿Cómo puede ser tan básica algo así? ¿Caíste, no sé, ser tan básica? ¿Tú cuánto mides? Pues, personas que ya vieron esto, pues, sostienen, muchos o teorizan, pues, que Dalas pregunta esto, porque, pues, quiere saber si él es más alto que la chica, ¿no? Porque si es más alta, como que, como que no, no atracaría. Pero, obviamente, les vuelvo a repetir, les recalco, yo no estoy diciendo que este sea Dalas, solamente estoy mostrando lo que, lo que la chica muestra, pues, ¿no? Estos son los citados, pero vamos a ver algunas respuestas, aquí vemos a Libertad y lo que surja. Si lo conocen, ¿no? ¿Qué manera más mala de llevar el rechazo de Dalas? Lula, pensé que estabas jodiendo cuando decías que te hablaba Dalas. Será una conocida, ¿no? Una amiga de ella, para que le hable de esa forma. No, boluda, es en serio, pone ella. Jeje, ¿cómo llegaste a eso, Dios mío? Llamando, llamando la atención como la más pendeja. Obviamente, cuando yo, cuando yo he visto esto, me he dicho, esto es como para, como tratar de llamar la atención de Dalas, no sea o no sea cierto. Sea o no sea cierto. Jaja, yo te boté, ahora filtra. Ya te boté, ahora filtra. Entonces, estoy entendiendo que ella ha filtrado esta conversación, sea cierta o no, ¿no? Para que voten por ella en el torneo, en el juego, en el que esté. Así que pendeja. O sea, cuando gane, lo filtro. Entendiendo que va a filtrar toda, toda, toda la conversación. Publica una parte y poco a poco actualizas para que voten por ti hasta la final. Jajaja, mi manager. En serio, si esto es por, si esto es por ganar una competencia o por ganar unas votaciones, yo no sé qué ganará. Si es que ella sale coronada como primer lugar en las votaciones o entre los primeros por esas votaciones. Pero me parece bien gracioso, de verdad. O sea, bien gracioso y como esto no estoy diciendo que, a ver, para que me entiendan, ¿no? Cuando digo que esto es bien gracioso, no te quieren decir que esto es visible y que es permisible. No, o sea, pues me parece malo que tú filtres, y lo digo a modo en general, que tú filtres conversaciones que tienes, ¿no? Con un toque sexual o cosas, pues por el estilo, solamente para ganar algo. A mí me parece mal, pero como digo, no sabemos si es que lo es o no lo es. ¿Cómo le diste vuelta con esto? Jaja, una sabe cuándo sacar los trapos sucios. Una sabe cuándo sacar los trapos sucios. Ya te boteé, por cierto. Pues bien, sigue agradeciendo. No te conozco, pero te boteé solo porque te gustan los flopas. La cosa se pone seria. Veamos más respuestas de ella. Dios, ¿qué es esto? Qué gracioso. El lulaverso. Pues aquí notamos como que la chica se la toma de coña, ¿no? Se la toma con gracia, como si no fuese a pasar algo. O no sé si ella, pues, conocerá a Dallas, por lo menos, en gran porcentaje, ¿no? Porque ustedes saben que Dallas contesta a quien pueda. Si no lo saquen su canal de Dallas Review, lo saquen su canal de Dallas Infiltro. Lo saben. No mames, jaja, 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 jaja. Usa el puterío y chusmerío para su beneficio. Totalmente orgulloso. Aquí, pues, lo estaría criticando, ¿no? No puedes esperar menos de mí. La pu madre. A menos que te hables con Ari Gameplay, seguimos batallando. Este es el otro, ¿no? El otro que les mostré, de 246 seguidores. Mostrarlo bien, pelotuda, jaja, 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 jaja. ¿Qué raro que Dallas siempre pregunte a las chicas cuánto miden? ¿Qué es lo que dice acá? Si mide 1.67, el vago obvio que va a preguntar, ¿se asegura de que sea más enana que él? Eso es lo que dicen, ¿no? Algunos. Y yo midiendo 1.71. ¿Será? Puede ser. ¿Quién sabe? ¿Dónde estábamos, dónde estábamos, dónde estábamos, dónde estábamos, dónde estábamos? Ya. ¿Por qué es un enana complejado con su estatura y no quiere que las mujeres sean más altas que él? Está claro. Seguramente respondió a ella. Me gusta que sea más lo que yo. Él le dice, caíste en lo básico. ¿Cuánto mides? Es que soy la única que le parece súper obvio, jaja, jaja. No quieren que sean más altas que él. Pues, bueno, los citados, ¿no? Toc, rugidos de tripas más grandes. ¿Qué edad tienes? Hola, pú, escoria. Una de las frases que puedo usar de Dallas, escoria. ¿Quieres un trío conmigo y mi novia? Algo que se ha ventilado bastante, que se ha comentado bastante que Dallas hace con su novia Lizzie. Pues, sí, con otra persona que reclutan, sea hombre o mujer. Me imagino que más que todo mujer, ¿no? Como siempre una persona en Argentina dejando un ridículo a un español. ¡Culo roto! Dios mío, el cine. Le mandamos un saludito a Teo, pero Lula ya ganó porque la comunidad tuitera nos gusta el bardo y el chisme. Las cosas como son. La gente muchas veces va a votar por ti o, pues, se va a inclinar a ti como para querer saber más de un tema polémico, ¿no? Esto ya lo hicieron otras buscafamas anteriormente y no le salió bien la jugada. Otros al pozo de rebuscar los dos minutos de fama que solo la van a terminar dejando igual de olvidada que las otras que, por cierto, ni del nombre de las otras tipas recuerdo. Vamos a seguir observando, ¿sí? Un momentito. Bueno, más y más citados, ¿no? Y aquí, comparte esto también. Este es en uno de sus citados. Pues bueno, ella cita, ella cita su propio, su propio tuit de estos chats, si serán auténticos o no, no lo sé. Como supuestamente Dalas le estaría escribiendo, ponga estos signos de pregunta, como quien dice interrogándola, para saber qué se trae o algo así. Supuestamente te va a dedicar un video, Dalas, yo era amigo de Lula, hasta que se viene mi cancelación. Como digo, se lo toma de coña, como que le vale madres. O este, pues no sabe de lo que Dalas pueda ser capaz, porque yo ya les he dicho, para mí Dalas es poderoso. Es poderoso en el sentido de la influencia. Hasta Germán le ha hecho daño, le ha hecho daño y lo dejó en perfil bajo, a Nimu. Y pues ellos, pues teóricamente tenían mejores números que Dalas, ¿no? Al menos en vistas. No te dejes intimidad como todo el mundo lo hace, yo te sigo por si acaso tienes mi apoyo. Bueno. No sabría lo que le esperaría, ¿no? ¿Cuál cancelación más grasa? No puede ser, Dalas habló conmigo. Oh Dios, es que él es tan de otro mundo y yo soy una random. Miren chicos, un famoso le habló a una don nadie como yo. Mi mayor logro es filtrar conversaciones íntimas con un famoso. Miren, oh, en mayúsculas y todo. Eso es lo que pone la chica esta, ¿no? Hablas mucho. Y seguirá contestando. Ahora por venganza va a mandar a todos los pambis a votar a Teo. No, no creo que va a mandar a los pambis a votar a Teo. Ah, yo estoy entendiendo. Una competencia entre ahí y a Teo. Ah, claro, sí, sí que lo había entendido, ¿no? Dejamos eso, pero como no conozco a los personajes, pues hasta se me olvida de lo que digo, de sus nombres. Tengo a los pambisitos en mi contra. Como digo, no pienso que va a ser eso. En caso de Dallas reacciones, va a sacar un video en Dallas sin filtros como en este, ¿no? Que si quieren lo escuchamos de una buena vez. Esta chica, como les digo, comentó que había hablado con Dallas, que él le escribió primero, aunque Dallas dice que ella fue la que escribió primero y que, pues, le había pegado, bueno, ¿no? Si es que se podía hacer un trío. Escuchamos un poco. Yo dije a ese tipo, ¿por qué? Y me dice, así te puedo abrazar y no sé qué. ¿Ok? ¿Ok? Le dijo que le podía abrazar a toda la vida. Mire, con su nombre de todos los pambisitos en todos lados, que ganaste en el abastarte y me tengo que poner yo de esta manera. ¿Y además estoy seguro de la basura? ¿Te gustan las chicas? Y le digo, no, ¿por? Y me dice, ah, bueno, pues. No pongo la imagen, no sé por qué. Ella dice eso, ¿no? Que me parece un trío, te lo juro, tengo los chats. Esta parte que les decía. Dice Dallas que normalmente él pregunta a una chica, pues, si le gustan las chicas, pues, porque hoy en día es normal que a una chica le guste a otra chica, o sea, vi, o sea, pues, de, ya saben, ¿no? De los mil y un géneros que han aparecido. ¿Qué carajo te iba a plantear hacer algo de a tres? No tiene ningún tipo de sentido. Aquí, pues, tendría que refutar a Dallas, ¿cómo que no tiene ningún sentido? No le puede gustar a una chica, pero aún así se puede prestar para ciertas cosas. Tendría que explicarle, ¿no? Es como a un hombre que le digan, ¿te gustan los hombres? Y digan, no, no me gustan los hombres. Si tú harías, este, un trío, ¿no? O sea, yo siendo hombre, tú hombre con una chica. Pues, bueno, no hablando por mí, pero por otros casos sí que se podría dar que aceptase, ¿no? Siempre y cuando ellos no se toquen, por así decirlo, ¿no? Porque no se atraen, no se gustan, o no le van a ese, no le van al mismo equipo. Y solamente le den a la chica. No sé si me dejo, me dejo entender. Como quien dice, estaría alucinando un trío y a la chica aceptase y estuviese nada más con el señor, el señor Dallas, y no con Lizzie que se tocasen, o Seré sería lo mínimo. Algo así, ¿no? Entonces, no es que le vea que está todo, todo súper disparatado. Es estúpido, no tiene ningún tipo de sentido que tú me dices, no, entonces eso anula por completo lo otro. Pero es que además, aquí viene esta pedazo de payasa, esta ridícula, está aquí, venir a soltar cosas que a nadie le tendría por qué importar. En fin, en fin, en fin, eso, ¿no? Ahorita vamos a ver, este, es este video. A ver, vamos a ver si es que hay alguna otra cosita, alguna otra cosita que chequear acá. Empezó mi novela, tengo miedo. Ja, ja, la lula contesta re tranquila, quiere esa paz, no hay que temerla a nadie. Yo era amiga de Lula, pero, y se ríe. Por eso digo, esto ha sido para el 5 de diciembre, estamos 6. ¿Qué más? Aquí, como le digo, los citados. Ja, ja, está a punto de explotar todo. Pues yo creo que sí. Atención, ya se le olvidó, se repudrió. Este es editado, no hay nada, no hay nada, nada, nada que haya hecho. Yo era amigo de Lula. Fue a hermana, bañate, por favor, hasta acá me llega el olor de necesidad de atención que tenés. ¿Qué quiere que les diga? Pues lo está haciendo por atención, ¿no? Para llamar la atención de Dallas o para tener más, para tener más vistas, eso está claro. Y también para ganar su competencia, esta que está en votación con el otro Teo, la menos necesita. Ja, ja, ja. Pero, ¿por qué Dallas se fijaría en ella? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Por qué Dallas se fijaría en ella? Porque, pues, la señorita, la señorita sí tiene su pinta, ¿no? Como decimos aquí en Perú. Pues, no voy a decir, no voy a decir que es fea, porque sí, tiene su atractivo, ¿no? Ay, con esto no estoy diciendo que yo o todos quisieran estar con ella, pero, este, yo no conozco en sí los gustos, los gustos de Dallas, pues, ¿no? Al 100%. ¿Por qué Dallas se fijaría en ella? Porque sí, así como también parecía, pues, que se estaba fijando en Akuma como para hacer el tri. Pero Dallas contestan a mí, llevo tres años ya diciéndote feliz cumple. Entrar a los citados y ver a todos los pambis enojados debe ser las cosas más graciosas que me ha pasado. Este es uno, por ejemplo, creo que ahí es, pues, alguien que sigue, sigue algunas movidas de Dallas, porque tiene bastantes, bastantes comentarios. Ya sé que Dallas y Lizzie tienen abierta su relación, pero es tan cliché que a la mujer mayor en una relación, el novio se esté buscando chicas 10 años menor que él. Dallas ya tiene 30 tacos. Dan a entender que Lizzie, pues, sigue subiendo sus años y a las en vez de seguir con ella o estar con una chica de su edad o mayor, se busca una menor. Eso es lo que está, que dice ella. Y, pues, el citado, aquí se ve lo que compartió, ¿no? La chica. Literal la conversación, por lo poco que se ve, parece que se burla de ella por creer en tonterías. ¿Tú cuánto miles? Faltó la parte donde le dice básica. ¿Qué buscas tú en un hombre cuando los buscas? Depende, ¿no? Bueno, o sea, sé que ahora ni una pregunta puede hacer Dallas en qué mundo vivo. El tema está en que, pues, si esto fuese cierto, ¿por qué les estaría siguiendo más la conversa? O sea, yo siendo Dallas tendría bastante, pero bastante cuidado. Bastante cuidado con quien hablo, porque cualquier cosa que uno dice, pum, ya, este, o te quieren sacar de contexto, o te tratan de exponer, de exponer, de funar, bla, 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 ¿no? Ese es el principal problema. La gente ni se molesta en cuestionar el por qué él se siente con la confianza de ir y preguntar cosas personales a alguien que recién conoce. No es normal. Ah, pues, ¿cómo será? Tendríamos que ver más, más, más sobre la conversa, ¿no? Cariño, es muy oportuno que solo deje en la conversación partes que parecieran que son subidas de tono y están sacadísimas de contexto. Eso también, ¿no? Porque solamente muestra esas cositas, pero el resto está, pues, está censurado, ¿no? Según ella dice que, pues, si gana o pasa algo favorable para ella, como que lo muestra todo, ¿no? Igual, igual yo no quiero decir que, yo no puedo decir abiertamente sí, 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 debe ser Dallas o no lo es. Porque, pues, ustedes saben que las conversaciones tanto por Instagram, por Twitter, por lo que sea, se pueden trucar hasta videos, se pueden trucar, pero claro, que es más complicado. Cuéntame, ¿qué crees tú que realmente tan malo podría ser? Que le lleve 12 años a la mina. Ah, pero, pues, a ver, hagamos de cuenta que yo tuviese ya mis 35 años y yo estoy con alguien, no sé, de 27, de 27 o de 25 o de 23. También me cuestionaría, porque está hablando de 12 años, ¿no? Pero es mayor de edad, claro, sí, la gente igual te va a señalar con el dedo, ¿no? De que muchos años le llevas, con tal de que sea mayor de edad y ya pasado, pasado bastante por alto, este, la mayoría de edad, ¿no? Porque la gran mayoría de los países es de 18, si uno tiene ya 25, pues, ya pasaron 7 años, ¿no? Bueno, ¿qué le contestan? A ver. Yo no creo que sea una conversación de ese tipo, pero es que él también se la pasa hablando con chicas, así cuando nada tiene que andar hablando con ellas, pues, pareciera que se busca problemas. Más o menos, ¿no? Más o menos, ¿no? Más o menos, sí, es que, bueno, sí, es que es así. Si ya me han fundado antes, incluso mis propias sets, de ser un maltrac, de ser un abusivo, bla, 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 bla. Y luego estoy conversando con Kiko Kako Makako, obvio, ojo, yo no te estoy diciendo que tú no debas hablar con las chicas, pero sí tenga en cuenta que, a veces, con ese historial que tienes, esos antecedentes y las funas que te propinan, pues, tener más, más cuidado, ¿no? Nuevamente, no te estoy diciendo que no lo hagas, no, tampoco lo tomes como un consejo, porque, pues, ¿quién soy yo para decirle con quién tiene que hablar determinada persona, no? Pero sí tener en cuenta, por lo menos, que, pues, este, peligros, ¿no? O corres un riesgo. Eso pienso, no sé, a mis 30 no me veo hablando con pibes de 18, o sea, ¿qué hablaríamos? Pues, quién sabe, ¿no? Este, ya, 38 no, pero ya, si yo tengo 35 y hablo con una de 20, eh, 37 y hablo con una de 25, pues, sí que pueden haber temas de conversación, porque una señorita de 25 ya podría estar preparada, ¿no? Pero preparada, ¿en qué sentido? Que ya haya, ya haya abarcado una carrera profesional, que ya haya tenido bastantes experiencias laborales, sea conocedora de determinados temas, ¿no? Hasta, pues, científicos, qué sé yo, depende de lo que haya estudiado. Entonces, sí se puede tener temas de conversación. Como una de 18, pues, ya, a ver, depende también de la crianza, lo que haya estudiado o las experiencias que haya tenido. Ya les he hablado bastante de ello también. Así que, este, no lo ve, no lo ve imposible, pero, 30, 18, no, preferiría 30, 25, por ahí, o quién sabe, pues, no, ya iba para agostos. 18 años ya es la mayoría de edad. También pensaríamos si es que recién estaría cumpliendo los 18, son temas tan, tan complejos, y ya saben ustedes, pasa una variable distinta, ya todo, todo se va a la mierda y cambia el caso. En un pasamomento. Igual daría igual si es un chat o si ella es legal, pero tampoco está mostrando la conversación y lo peor es que se lo piensa mostrarle si recibe famita en una votación de Twitter. Dudo que sea lo más raro del mundo, pero, bueno, con tu bio, normal. Efectivamente, si es legal, no es lo más raro, pero si nos ponemos estrictos, se puede reavivar sus polémicas como la limita. Bueno, esto me ha hecho acordar a este video, pues, ¿no? De esta chica que comentó que había hablado con Dallas. Dallas le dedicó un video diciendo que él no fue el primero en hablarle. También me ha hecho acordar en algo el tema de Dallas y Akuma, ¿no? No he visto este video, pero me salió primero el de Javi. Akuma. Dallas termina con LISIP por Akuma. ¿Han terminado o no? Creo que no, ¿no? ¿O será de este? Este video creo que no lo he visto. No me acuerdo bien, ¿eh? Dallas como este es de Secret Net. En fin, en fin, en fin. Dallas, si le dedicaron video a la señorita. Ay, Dios, ¿qué pasó? Se actualizó. Pendejoso. Laptop DM. No te vayas a internet, no te vayas a internet. Ah, ya. Dallas si la quisiera agarrar, seguramente que le agarraría este tweet. En que pone ahí a Inika Sugar Daddy. Lo que me queda claro es que la chica esté mostrando una conversación verídica o no con Dallas, o sea, sea cierto o no. Pues se está como intentando llamar la atención, la atención de Dallas. Y lo puede conseguir, lo puede conseguir así como la otra chica lo logró, porque esto lo pueden viralizar más. De alguna forma yo estoy contribuyendo, aunque no tanto, porque pues ustedes saben que mis vistas no son buenas, pero sí un creador de contenido más grande, ventila el tema, pues Dallas puede llegar a responder y a destruir. A la chica, normalmente Dallas queda ganando, ¿no? Queda ganando porque, pues, porque patata. Así como con esta chica, que no pasó a mayores. Que claro que queda registrada en internet y la gente lo puede volver a comentar. De vez en cuando saca el tema, relacionándolo con otro, como el tema de Olivita. Pero pues, este, las otras chicas como que luego se salen arrepintiendo de lo que hacen. Y, al parecer, la chica, pues, que busca la atención de Dallas, como que no tiene mucha, mucha noción o idea de lo que es capaz, de lo que es capaz nuestro amigrición, Dallas, ¿no? Entonces, pues, dejamos el video hasta aquí. Espero que les haya gustado. Si no, más que si los invito, que señalan a la mitad y termina, que ven en su poderosa la nivel ultra instinto, vamos a ver qué video más sacamos. Si, los quiero un montón, no, hasta la próxima. ¡Gracias!